¿Qué es tu coche? Durante el estado de alarma, los humanos no somos los únicos que estamos confinados en casa. También lo está tu coche. Por esta razón es recomendable que tengas en cuenta ciertas medidas básicas para evitar sorpresas desagradables cuando necesites hacer uso de tu coche. La batería es uno de los elementos que más sufre cuando tu coche pasa mucho tiempo sin actividad. Aunque el coche esté parado, existen algunos sistemas de monitorización que continúan activos y hacen uso de la energía de la batería. Para evitar una descarga completa, te recomendamos arrancar el motor al menos 10 minutos. Las baterías solo se recargan cuando el motor está en marcha. Recuerda hacer esta operación cada 10 días, teniendo en cuenta siempre las posibles limitaciones de tu garaje en cuanto a ventilación. Otra posibilidad es desconectar la batería, aunque debes tener en cuenta que es posible que pierdas tus ajustes personalizados, elevalunas, radio, etc. Te recomendamos que sigas las instrucciones del manual de usuario de tu coche. Si tienes un vehículo eléctrico, lo más importante es no dejar descargar la batería al 0%. Aunque no es necesario tener el coche siempre enchufado, es muy importante no dejar la carga de batería por debajo del 10%. Esto sin duda alargará la vida útil de la batería. Controlar la presión de los neumáticos es otra medida a tener en cuenta. Si dispones de un compresor de aire en tu coche, te recomendamos que infles los neumáticos hasta 3,5 bares de presión. Esto evitará que el neumático se deforme durante la paralización del coche. Por último, revisa los niveles de los líquidos antes de arrancar el motor. Aceite, líquido de frenos y agua del motor son los más importantes. Revisa posibles pérdidas debajo de tu coche. Además, si también eres propietario de una motocicleta, te invitamos a seguir las mismas recomendaciones de mantenimiento básicas para tu moto. Desde Domingo Alonso Group nos preocupamos por ti y por tu vehículo, para que puedas volver sin sorpresas a la carretera.